Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor y los abrazo de alma a alma, deseando que todos y cada uno de sus sueños se haga realidad. Pues estoy bien re que te contenta porque esta es una semana muy mágica. Vamos a cerrar el ciclo del Sol en Virgo este próximo 22 de septiembre para darle ingreso al Sol en Libra. Pero lo mágico y maravilloso es que el ingreso del signo de Libra, o sea, el Sol en Libra, nada menos que es el día 22 de septiembre a las 2 de la tarde con 22 minutos, hora del centro. ¿Así o más mágico? Además, por supuesto, tenemos el ingreso del otoño porque ya saben que las estaciones se mueven con los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces tenemos el equinoccio de otoño. Vamos a darle las gracias este próximo 22 de septiembre a las 2 de la tarde con 22 minutos le decimos gracias al Sol en Virgo, todo lo que vivimos, todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió, lo bonito, no bonito y demás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrirnos, vamos a visualizar, decretar, afirmar qué es lo que quiero yo en este nuevo ciclo de Sol en Libra. Todos, pero muy especialmente los que sean del signo de Libra. Sin importar que su cumpleaños sea en el ciclo el 22 de septiembre a las 2 de la tarde con 22 minutos, por favor, hagan visualizaciones, decretos, afirmaciones, todos, pero muy especialmente los Libra. Si pueden encender una velita blanca visualizando y decretando todo lo que desean, van a ver que muchos de sus sueños y deseos se les van a realizar. Tenemos también un Estelium, ¿qué es Estelium? Varios planetas en el mismo signo. Sol en Libra, estoy hablando a partir del 22 de septiembre. Sol en Libra, Mercurio en Libra y Marte en Libra. Venus sigue en Escorpión, o sea, sigue la pasión. El 27 de septiembre tenemos a Mercurio retrógrado en el signo de Libra. Va a estar retrógrado, ahorita estamos viviendo, sintiendo la presombra. El 27 de septiembre ingresa, ya va a estar retrógrado Mercurio y va a estar hasta el 18 de octubre. No se me inquieten cuando escuchen Mercurio retrógrado, porque es el que más escuchamos. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle atención? A lo que decimos, a lo que escribimos, a lo que hacemos, a las comunicaciones, a los retrasos. Cuando mandes un correo electrónico, un mensaje de voz, haces una llamada, vas a viajar. La comunicación y también mucha atención con la tecnología, porque pues vamos a respaldar lo que tenemos en nuestras computadoras y demás. Pero especialmente para mí, los planetas retrógrados me llevan a revisar, reordenar, reorganizar, reanalizar. Para eso son los re. Y Mercurio nos lleva a reorganizarnos a nosotros mismos. Podemos andar un poco dispersos en el Mercurio retrógrado, porque está en Libra. ¿Y qué puede pasar? Que digamos cosas que no queríamos decir, hagamos cosas que no queríamos hacer, nos enfrentemos a situaciones que no queríamos hacerlo. Entonces, analizar, observar, checar, antes de hacer cosas nuevas o cosas diferentes. Si puedes hacer cualquier tipo de compra, venta, negociación y demás, aunque nos encontremos ahorita en la presombra, antes del 27 de septiembre, que Mercurio está retrógrado, sería muchísimo mejor. Especialmente, lo que sea, pero especialmente todo lo que sea tecnología, vehículos y demás. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, enamorado, feliz, contento, realizado, generoso, solidario, empático. Es una super semana. Como tú te llevas muy bien con los Libra, este cierre de ciclo que va de Virgo para ingresar el sol en el signo de Libra, te hace mucho bien, mi querido Aries. En las cuestiones personales, profesionales, laborales, económicas, vas a tener muy buenos resultados. Es una semana de muy buenas noticias. El fin de semana estarás en, se ve campo, naturaleza, cuidándote más, como que haciendo ejercicio, como que atendiéndote más. Traes en mente muchas negociaciones que tienen que ver con creatividad, todo lo que sea arte, belleza, creatividad, relaciones públicas y demás, se marca súper a tu favor. También es una semana de Aries de mucha pasión, de mucho amor. Imagínate la luna llena. Ah, pues claro. Pues la luna llena va a estar en tu signo esta semana. Luna llena en Aries, en Tauro y en Géminis. Bueno, ¿qué te digo? Maravilloso. Para los Tauro, precisamente, pues la luna llena va a estar en tu signo. Y eso es importante para ti, mi querido Tauro, porque te vas a lanzar a la aventura de ser, hacer, tener, lo que tú quieres ser, hacer y tener. Se marca cambio de casa, se marcan viajes, se marca la oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente. Hay aventura en tu vida. Está muy marcada la casa de la comunicación, de los viajes, de la familia. También la casa de las compras y ventas grandes que te van a dar un gran respiro. Si habías estado pasando por problemitas económicos o no estabas teniendo trabajo, estabas en búsqueda de un nuevo trabajo, se abren canales de abundancia esta semana. Se abren muchas cosas, especialmente a partir del 22, que ingresa el sol en Libra. Géminis. Tu casa, tu ser, tu yo, tu interno, traen una mancuerna perfecta de amor, de paz, de armonía, de felicidad. Y todo se marca muy favorable en el hogar y en tu trabajo. O sea, tu casa cuatro, que es el hogar con la profesión. Guau, está súper positivo, mi querido Géminis. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Estás en un momento importantísimo de tu vida. Como siempre, a todos los que somos los Fuego o los Géminis, que es la... Aquí está Géminis y aquí está Sagitario en la Cruz Mutable, la contraparte, llamémosle así. En ocasiones tienden a ser un poquito, pues, impulsivos y a decir todo lo que están pensando. Si en esta semana, mi querido Géminis, analizas, observas, checas, cada una de tus palabras, las masticas muy bien, vas a dar en el punto exacto en las negociaciones que tú quieres hacer. Es momento de recibir la casa del amor de las asociaciones y de las relaciones, también se marca muy positiva. Es importantísimo esta semana la empatía. Trabaja mucho con la empatía para que regrese a ti todo multiplicado. Tú eres un ser muy noble y de muy buen corazón. Y esta semana la vida te va a presentar cosas muy lindas para darte cuenta de esa enorme sensibilidad que tienes, mi querido Géminis, para los cáncer. Si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son. No exageres absolutamente nada. Simplemente se llaman necesidades afectivas. Los cánceres son tan bellos, dulces, románticos, sensibles, que necesitan amor, necesitan afecto, necesitan cariño, pero mucho en cantidad. No vayan a pensar que en poquito, que les quede claro. Cancercitos necesitan mucho. Esta semana vas a tener muy buenas oportunidades de hacer cosas nuevas y cosas diferentes, especialmente contigo. Te vas a empezar a dar más tiempo para ti. Puede ser en el arte, en el dibujo, en la escultura, en el ejercicio, pero darte tiempo a ti. Algo que va a ser básico, le puedo llamar primordial, a tu elevación de amor propio, de autoestima, de seguridad, de confianza en ti mismo. Porque te vas a quitar el antifaz de los ojos y te vas a percatar de muchas cosas que son buenas. Es bueno darnos cuenta de cuánto estoy dando, cuánto estoy recibiendo. Así de simple, así de sencillo. Y eso es lo que va a pasar esta semana en lo personal, emocional y sentimental. Ah, pero en lo laboral y económico. ¡Uy, qué cosa tan maravillosa, mi querido cáncer! Vas a tener muy buenas avenidas de ingresos, cascadas de oportunidades, cosas nuevas que se presentan frente a ti. Utiliza tu creatividad y tus contactos sociales para que avances con mayor rapidez. Los leo, fiestas, eventos, reuniones, como con respeto, con mucho cuidado, van a tenerlas porque valen muchísimo la pena. Me estoy hablando de juntas, eventos, reuniones laborales, que valen muchísimo la pena porque te van a dar muy buenas noticias. Sí, muy buenas noticias. Después de sembrar y sembrar y sembrar, ahora vas a estar tú como el árbol de los olivos. Ah, cómo se tarda en dar aceitunas, pero cuando das aceitunas no hay quien lo pare. Y es lo que está pasando contigo, mi querido Leo. Es tiempo de ganar, de avanzar, de triunfar, de recibir todo lo que has sembrado. Si quieres estudiar, estás en un momento muy importante, te has estado dando vueltas mucho en tu cabecita, a lo mejor tú de forma autodidacta o directamente en donde, pues online o como sea que estés estudiando. También oportunidades bien interesantes para ti, mi querido Leo, de algo que ni siquiera por aquí te pasa, una propuesta económica, una propuesta profesional que te va a dar resultados muy buenos en tu economía. Es algo que ni esperas y va a valer muchísimo la pena. Y te lo van a presentar entre el 23 o 24 de septiembre para los Virgo. Estamos por cerrar el ciclo del sol en el signo de Virgo. Esto quiere decir que ya la mayor parte de ustedes cumplieron años. Es momento de agradecer el nuevo ciclo que están teniendo. Los primeros 52 días del ciclo son sumamente importantes, mi querido Virgo. Para abrir canales de abundancia, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes, para no quedarte a medias en tus planes. Todo aquello que hayas dejado guardado, archivado, lo hayas estado postergando, ponlo en actividad en tu nuevo ciclo. Del día de tu cumpleaños cuentas desde ese día y los próximos 52 días, todo lo que empieces, emprendas, inicies, hagas, te va a dar grandísimos resultados. Esta es una semana muy interesante para ti, mi querido Virgo, porque te vas a enterar de cosas que te van a llenar el alma, el corazón de mucha alegría y mucha felicidad. Seguramente hay una recompensa, un reconocimiento, regalos, aplausos, algo además que has ganado de todo lo que tú has sembrado. Libra, vive con ganas, ánimo e intensidad. Yo creo que eso ni se lo tengo que decir a los Libra, porque así son los Libra. Saben vivir con ganas, con ánimo, con alegría, con intensidad. Pero esta semana, mi amor, 22 de septiembre, 2 de la tarde con 22 minutos, hora del centro, tu cumpleaños, tu inicio, tu ciclo, Libras. ¿Qué les digo? Todo a su favor. El equinoccio de otoño para ustedes. A mí me encantó la numerología, ¿eh? 22 de septiembre a las 2 de la tarde con 22 minutos. Definitivamente es un súper ciclo, mi querido Libra. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Tienes todas las de ganar. Visualiza, decreta y afirma que venga hacia ti todo lo que tú deseas y mereces. Astrológicamente te marcas muy bien. Vienen muy buenos cambios en tu casa personal, en la del hogar, en la del trabajo, en la de la salud. Todo se marca muy bonito. Como siempre te digo, nada más ponte a mero delante de la fila y en la medida que das, igualmente hay que recibir, mi amor. Sí sé que cuando damos no hay que esperar recibir, pero sí, en cuestiones de amor, sí, sí, sí. Y en cuanto a los esfuerzos que uno hace, el trabajo y eso, sí, también hay que recibir. Es merecimiento. Escorpión, aléjate de ruidos, presiones, tensiones. No escuches tu voz interior negativa, tu lengua mental, porque el pasado puede estarte golpeteando mucho en tu mente. No lo escuches. Lo que estás viviendo nada más se llama crecimiento para tu conocimiento. No te tomes las cosas tan en serio, mi amor. Tú, mi querido Escorpión, sabes perfectamente bien cómo salir y cómo reinventarte. Tú eres la típica y el típico ave fénix. Esos son mis queridos Escorpiones. Así que lo que hayas estado viviendo, recuerda, es un crecimiento para tu conocimiento. Libérate del que dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Así de sencillo. 3, 2, 1, acción. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Y en todos los sentidos, en lo físico, mental, espiritual, es momento de confiar en la abundancia que tú tienes en tu ser, porque la abundancia está acá adentro, en tus dones. Haz lo que tú sabes hacer. Va a funcionar. Lánzate a la aventura, vive, siente, goza, vibra. No te quedes con las ganas de intentar. Sagitario. Estás en un proceso de cambios, de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, oportunidades de dar pasos muy agigantados. Sigue muy marcado en la casa de los Sagitarios, en el mapa de los Sagitarios. Está marcado los viajes nacionales, internacionales. Sigue marcado los cambios de casa, los cambios laborales, los cambios sentimentales. Muchos cambios, pero todos son muy positivos, mi querido Sagitario. Nosotros estamos acostumbrados a los giros, a los cambios, a los retos, a lo nuevo que el camino nos presenta. Y además, como hacemos muchas cosas, eso va a ser muy importante para nosotros en esta temporada, especialmente cuando ingrese el sol en el signo de Libra, se nos van a abrir grandes canales de abundancia y de prosperidad, especialmente en lo espiritual. Cuando se abren canales de abundancia en lo espiritual, o sea, la intuición, la percepción, el saber qué viene, qué sigue, qué va a pasar, eso nos abre canales para el dinero, para el trabajo, para entender cosas nuevas. También nuestra conexión enorme con el Ser Supremo nos da la seguridad de saber por dónde estamos caminando. Confía en la abundancia. Confía en ti. Capricornio, si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son. Creo que puedes estar exagerando un poquito estos próximos días, especialmente el 20 y 21. Son días muy importantes porque te ofrecen algo nuevo, algo diferente, o te enfrentas a algo nuevo o algo diferente. Asesorándote por expertos, buscando el conocimiento, entendiendo las razones, las formas y el trasfondo de todo lo que tiene que ver con tu vida profesional y económico, vas a dar en el punto exacto. No te inquietes, pero para nada, por chismes, dimes directos o comentarios de pasillo. Tú, mi querido Capricornio, estás más allá de todo eso. Tú eres un ser fuerte, capaz, íntegro, poderoso, entregado, laboral, empático. Bueno, tantas, tantas cosas lindas que tienes. Por favor, no te me vayas a enganchar absolutamente de nada. Si vas a hacer alguna compra, venta, negociación, pero ya a partir del 22, 22, 23, 24, son días de cinco estrellas, días bien importantes. Si vas a firmar algo que tenga que ver con herencias, testamentos, bienes raíces, todo lo que sea, con cuestiones materiales importantes en cuestiones, bienes raíces y demás, está totalmente a tu favor. También va a haber una noticia bien bonita en tu hogar que te va a dar muchísima alegría. O tal vez vas a formalizar tu relación o vas a iniciar una relación sentimental. Los acuarios están viviendo muchos cambios, oportunidades o transformaciones. De repente se frenan las cosas y pues ahora ya no se frenaron, ¿verdad, mi querido Acuario? Se abrieron las puertas de par en par, pero no dos puertas. Cuatro puertas se abrieron de par en par para, mis queridos Acuario. La paciencia, la tenacidad y la perseverancia te llevó a estar donde estás en estos momentos, mi querido Acuario. Es momento de recibir, de decir estoy abierto a la abundancia, me lo merezco todo, no me merezco un poco. Te digo todo esto porque el ingreso del sol en Libra te va a dar grandes beneficios a ti en tu vida profesional, económica, pero principalmente en tu casa de las relaciones, de las amistades, de los contactos sociales, que van a ayudarte muchísimo a que tú hagas alguno de tus sueños realidad. Es tiempo ahora, mi querido Acuario, de recibir lo que tú le has dado a todas esas personas que están cercanos en tu vida, los amigos, la familia, los compañeros. También hay una oportunidad de poner en marcha algo que habías estado postergando por lo que haya sido, pero es momento y tiempo de ponerlo en acción, wow, que te va a dar grandísimos resultados. Además, todo lo que Acuario decide hacer, siempre lo logra. Los Pisces. Hay renacimientos, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. La casa del trabajo y de la profesión se marcan fenomenales, no se me inquieten. Ahora ocúpense de ustedes. Insisto mucho, Pisces, que te ocupes de ti, y eso no es egoísmo, mi vida, al contrario. Si te pido que te ocupes de ti es porque al momento que te vas a ocupar de ti, sé que le vas a compartir con todo el amor y el corazón enorme que tú tienes, no solamente a tus seres amados, sino a tantas personas que están cercanas a ti. Es el momento de darte tiempo para ti, de reinventarte, de amarte, de valorarte. Aprovecha estas grandes oportunidades que el camino te está presentando. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es tiempo de hacer esas llamadas, tocar esas puertas, mandar esos correos. No postergues más. Confía en todo lo nuevo que te está llegando. Y eso sí, como siempre, tu intuición. Tienes una intuición poderosa, mágica, maravillosa. Trabaja contigo, decreta, visualiza, firma. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus objetivos? Escríbelos. Repítelos. Aprovecha esta semana espectacular. Luna llena. Te va a abrir caminos. Te va a abrir canales. La luna aspecta súper bien a todos, pero Pisces se lleva muy bien con la luna. Y la luna llena, bueno, te llena de alegría y de felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de toda esta comunidad amorosa, luminosa, exitosa y echada pa'lante. Toda la familia Movic y yo les decimos gracias, 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 porque cada vez somos más. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, ponle dedito pa' arriba y campanita para que no se te vaya vivo nada de lo que tenemos aquí en el canal, como las recetas, el mensaje de tu ángel, ascendentes, compatibilidades y, claro, temas muy importantes con nuestros expertos en desarrollo humano. Síguenos en nuestras redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas, incluyendo TikTok. Y el Astro Cuarzo, no te lo puedes perder en Facebook. Ahí está en Facebook el Astro Cuarzo. Buenísimo. Tú haces tu pregunta, yo te llevo de la mano y el Astro Cuarzo te contesta. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero, Bertin. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.